Música Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por seco y porra Tengo madres que lloran por ti Música Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madres que lloran por mi Música 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 Música